¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué tantos personajes se piran? ¿Enid tiene algún motivo específico o no se sabe? No sé, pero por lo que parece ser vivir a Los Ángeles por algo Hostia puta, pues gente, nos quedamos sin crush Adiós Enid Sí, sí, le acababa de decir Juan Camorote Enid también se pira la mierda Pues la verdad es que no sé qué pensar ya O sea, cada vez hay menos personajes Parece que esto es una costumbre, ¿no? Que la gente se pira de The Walking Dead O sea, yo como os dije, todo el mundo parece que coge, saca pecho y hace Pues me voy de The Walking Dead O sea, todo el mundo hace eso últimamente, ¿no? Primero Magui, después Mision y a la Enid Sinceramente ahí hemos llegado a un punto que parece que aquí está quien O sea, parece que The Walking Dead es la última mierda, ¿no? O sea, si no quiero estar no estoy, ya está Me parece un poco asqueroso, la verdad Pero bueno, parece que The Walking Dead está en plan Suplicando a actores que se queden, ¿no? Es que si pagaran más O sea, si pagaran más a los actores El presupuesto del capítulo sería menos Entonces, pues, al final, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Una serie de plastelina o qué? Que madre mía, es que los actores piden aquí Para lo que hacen, tío Que darle el cobra a más de medio millón por episodio, tío O sea, por salir de diez minutillos Ya verás ¿AMC es tacaño? Pues sí, sinceramente es muy tacaño en sí Y no es por nada, es porque, a ver Si tú, un actor, o sea A ver, no es tacaño, ¿vale? O sea, a ver Tengo que aclarar una cosa Tú piensa, ¿vale? Yo me sé, Ricardo No puedo estar pagando a los actores Lo que les haga en los cojones Es como si ahora mismo Es que me da mucha rabia Porque, a ver, imagínate ¿Vale? Juanca, en su trabajo Pide, o sea, es un tío muy bueno en su trabajo ¿Vale? Y... Pues, obviamente, el trabajo depende mucho de Juanca Pero Juanca se le mete en los cojones Decir, oye, que no quiero cobrar 5.000 euros Quiero cobrar 10.000 Si no, me viro Y a Juanca no le hace falta ese trabajo Simplemente está ahí porque le gusta Y porque en su carrera está bien Trabajar ahí Y dice, mira, 10.000 o me piro El doble o me piro Y al final, como la empresa no puede Porque si le da eso Pues pueden... Si le da eso a Juanca Pues la empresa puede caer un poco en la mierda Pues no se lo da Pierden a Juanca y ya está Y Juanca le da igual, claramente Porque él no necesita trabajar ahí Simplemente está ahí porque sí Porque, bueno, pues Le pagan un poco Y además, pues Se está formando como actor O sea, como persona en general O sea, no sé si me he explicado Me refiero que Una persona de The Walking Dead Parece que tiene Un actor de The Walking Dead Parece que tiene más derechos Que la serie en sí No es como, mira Saco pecho, ya tomo por culo Me das esto O no hago episodios Y lo ven y me parece curioso Porque Maggie y Michonne Tienen carrera Carrera individual Y son dos actrices Que bueno, que Al fin y al cabo Pues mira Maggie en Whiskey Cavalier Pues Michonne en Marvel Pero Enid No, en serio Enid, ¿qué va a hacer? En serio, comparado con Maggie Va a hacer una serie así de adolescentes Un Riverdale Lo que Yo qué sé, tíos Tecque Don, 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 don Don Little pig, little pig Let me in